Es que voy a enloquecer, tu piel me atrapa, esos ojos son divinos Por eso es lo que me animo, yo por ti fuera divino Es que voy a enloquecer, tu piel me atrapa, esos ojos son divinos Por eso es lo que me animo, yo por ti fuera divino Concediera un deseo de los finos, estar juntos en el camino Un abrazo, otro suspiro, si enseguida tú eres mía, yo por ti va a mansería Es que voy a enloquecer, tu piel me atrapa, esos ojos son divinos Por eso es lo que me animo, yo por ti fuera divino El deseo y la pasión nos consume Y dejemos que la luna los lumbre Ilumine el camino a seguir Tú y yo vamos a vivir de la vida a compartir El deseo y la pasión nos consume Y dejemos que la luna los lumbre Ilumine el camino a seguir Tú y yo vamos a vivir de la vida a compartir Yo quiero acariciarte y besarte En la noche entera yo quiero probarte Y que sepas que eres la única que mi cuerpo motiva No importa si me llamas claro, llamas escondidas Lo que importa es que todo está puesta pa' mí Como yo pa' ti, te hablo claro, mami, mira aquí Te pillan si te flow natural, te natural flow, te natural flow, yeah Es que voy a enloquecer, tu piel me atrapa, esos ojos son divinos Por eso es lo que me animo, yo por ti fuera divino Es que voy a enloquecer, tu piel me atrapa, esos ojos son divinos Por eso es lo que me animo, yo por ti fuera divino, yeah Concediera un deseo de los finos, estar juntos en el camino Es que voy a enloquecer, tu piel me atrapa, esos ojos son divinos Por eso es lo que me animo, yo por ti fuera divino Báilalo, 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 muévete, muévete Que la noche está buena pa' darle, esta noche mami no hay quien te salve The beat and see, the flow natural, artista de revelación musical Heco, RBA, te producen